Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos al canal de ChristianFPV una vez más Y en el día de hoy os traigo otro vídeo de droneando lugares Pero hoy vamos a empezar el vídeo con algo especial Ya que los que me sigáis por Instagram ya lo habréis visto que partí el Martian, lo destrocé completamente Así que después de partir el Martian pues decidí ir e invertir un poco más de dinero en un frame un poco más decente Estuve hablando con el gran Aino y al final pues me embaucó para que me comprara su frame Aquí lo tenemos, aquí tenemos el E-Flight R1 X5 220mm que creo que es un frame que es increíble O por lo menos tiene muy buena pinta Así que bueno, lo que vamos a hacer antes de empezar a coger el coche e irnos para el lugar donde vamos a volar hoy Vamos a darnos un poco de prisa y nos vamos a poner pues a montar este frame Y a montar todos los componentes del drone en este frame Así que nos vamos a mesa de trabajo, lo montamos en un segundo Y nos vamos a volar con toda la gente de siempre y a darle mucha caña Por cierto, últimamente me he cambiado mucho los componentes que llevo en el drone Y no sé si os interesaría tener un vídeo de mi setup de lo que estoy utilizando exactamente ahora mismo Así que bueno, si queréis que haga un vídeo de mi setup dejadlo en los comentarios Y pues me lo plantearé y depende si le dais mucha caña pues haré un vídeo de mi setup Explicando pues qué componentes llevo, por qué los llevo y enseñándoos mi drone a fondo Así que bueno, vamos a montar el drone y nos vamos a volar ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, pues ya tenemos esto que ya está cogiendo forma Nos falta poner la tapa superior que ya la tengo aquí fijada con el VTX Y lo bueno que tiene este frame es que tiene huecos para sujetar todo con periodas perfectamente Así que la verdad es que pinta muy bien Aparte que la calidad del material solo tocándolo ya se nota que es mucho más bueno que el Martian Así que bueno, vamos a acabar de montarlo y nos vamos a probarlo Vale gente, ya tenemos aquí el drone terminado La verdad es que ha quedado increíble Ahora os pongo unas tomas del drone ahí súper sexy Un poco de porno de drones Porn drone, drone porn, drone porn Un poco de drone porn Entonces ahora lo que vamos a hacer es nos vamos a coger todo el material Nos vamos a ir directamente a cargarlo al coche y nos vamos a ir a volar A un sitio que tiene muy buena pinta Son como unas ruinas, he visto unas columnas, algo así un poco raro Pero seguramente que os mola y que me puedo hacer un vídeo muy pero que muy guapo Y a ver si me saco alguna ronda que esté guapa Así que bueno, cargamos las cosas en el coche Y nos vamos a volar, así que Bueno ya hemos llegado al lugar donde vamos a dejar el coche Y ahora mismo, bueno, tengo el drone por aquí acompañándome Y lo que vamos a hacer es vamos a andar un poquito como siempre Porque siempre nos toca andar un poco Siempre me meten en lugares donde me tengo que perder por el monte en algún momento Así que bueno, vamos para ahí Vamos a ver si los encontramos Y vamos a echar algunas lipos que tengo muchísimas ganas de volar Porque hace una semana aproximadamente que estoy sin volar Así que bueno, vamos para allá Y ahora como siempre estamos aquí perdidos por en medio de la nada Y intuyo, intuyo que es por ahí Vale, que es por esa dirección pero no estoy seguro Así que bueno, vamos a ver si los encontramos No sé dónde vamos a ir exactamente hoy Y tampoco sé, sé que hay como unas columnas y algún sitio así en especial No estoy seguro Así que vamos para allá Y ya está lleno de barro Porque ayer me estuvo lloviendo Y antes de ayer estuvo nevando Así que... Vale Creo que por aquí no es Porque hay una pendiente Bastante pendentosa El sitio parece guapo O sea, el sitio parece muy chulo Porque desde aquí se puede ver todo el lugar Y parece bastante guapo Ahora os lo enseño Pero por aquí no creo que vaya a bajar Porque está bastante inclinado No sé si lo podéis ver Así que no... Por aquí no Pues madre mía Porque hay unos túneles por aquí Que tienen muy buena pinta Imagínate pasar por todo el túnel Y hacer un power loop Y volver a entrar Que se viene, se viene José, Janin Aquí estamos Descubriendo lugares 2 No, droneando lugares 2 No, es el segundo No, es verdad Es verdad Hay uno que no ha subido aún Vale, pues esta gente de aquí dice Que no se puede hacer un power loop Por dentro del túnel ¿Vale? No se debe No se debe Se ha picado Aquí han dicho que no se puede Yo, desde mi punto de vista Yo lo veo factible Lo único que hay un cable eléctrico por ahí Que quizás se me queda un poco el drone chamuscado Pero yo creo que se puede ¿Qué? ¿Qué? Lo habrá ¿Eh? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aquí tenemos el dron de Tumpi que está a tope y suena muy pero que muy bien. ¡Qué culito! Aquí tenemos a Josele que está estrenando el Trump. No veo nada. ¿No ves nada? No. Madre mía, a ver, enseña. En casa se veía, pero no veo nada. ¿Por qué? Pues... No tengo ni idea. Vale, dale. Josele, no estés triste, tío. A ver, ¿qué ha pasado? No te enfoque. Vale, del toñón se le ha roto la Foxer Box y después le ha saltado el motor directamente. Pero bueno, parece que no es nada serio. Lo demás es bien. ¿Qué opinas? ¡Rompiendo la Foxy! Por cierto, la gente decía que no podía hacerlo y lo he logrado. He hecho dos power loops. No uno, sino dos. Y después dos fails que os lo dejaré por ahí, que me he comido la puerta al entrar. Pero la verdad es que es bastante arriesgado porque hay los cables y al mismo tiempo, cuando tienes que entrar por el túnel hay como unas zartas y si te las comes, las has cagado. Pero bueno, yo creo que sacaremos un video muy interesante de aquí. Espero que os guste. Si queréis más videos como este, es darle mucha caña a este video. Así que like, suscribirse. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.